un saludo a todos aquellos que saltecos que nos ven a través de el facebook que saltepeque la libertad una vez más compartiendo con todos ustedes una vista panorámica de lo que es parte de lo que podemos apreciar de nuestra querida ciudad que saltepeque acá estoy en un lugar muy bonito calle al jocote un saludo a todos aquellos jocoteños que se identifican que saben que este lugar cada vez que pasan se aprecia muy bien el volcán de que saltepeque cuando van de camino hacia nuestra querida ciudad aquí estamos como pueden observar algunos se se identificarán ubicarán fácilmente donde estoy ubicado y quería compartir este bello panorama de nuestra ciudad ya es época de diciembre ya los cañales están en flor como puedo podemos observar en este momento voy a hacer un acercamiento un poco por lástima que no logramos bien ver el detalle pero si la intención es compartir con todos ustedes las diferentes ángulos y perspectivas que tiene nuestra querida ciudad que saltepeque acá apreciamos un poco más de otra perspectiva lo que es el cerrito pueden ver la zona donde están extrayendo actualmente el palastre es en la parte de atrás y donde estaba viendo ese humo el costado derecho de su pantalla es donde se está dando la extracción pero aún así queremos queremos inmortalizar este vídeo para todos aquellos y las futuras generaciones que no pudieron apreciar cómo era el cerrito de la ciudad de que saltepeque para allá el año 2014 me despido para todos ustedes jason galvez os para todos ustedes rastro mamá gracias gracias y